Los anfitriones en este singular acontecimiento del béisbol en Hermosillo, de la comunidad hermosillense. Visitantes especiales, bienvenidos esta tarde. Hoy tiene un nuevo número legendario esta plaza, plaza de las leyendas, instituida por el Club Naranjeros de Hermosillo. Desde hoy, domingo 2 de diciembre de 2018, el número 44 de Herubiel Durazo será retirado en reconocimiento a su estupenda trayectoria, que lo ha convertido en el duodécimo naranjero en recibir esta gran distinción. En 14 temporadas con naranjeros de Hermosillo, jugadas de 1996 al 2009 y del 2010 al 2012, Herubiel ganó la distinción de ser nombrado novato del año en la temporada 1997-98. Se convirtió en campeón con naranjeros en dos ocasiones, temporadas 2000-2001 y 2006-2007. Fue subcampeón en serie del Caribe 2001 con naranjeros y el jugador más valioso de la misma, así como el jugador más valioso de la Liga Mexicana del Pacífico en el 2006-2007. ¡Enhorabuena, Herubiel Durazo! Se encuentran presentes, acompañando a Herubiel en esta señalada ocasión, el ingeniero Enrique Mazón, presidente del Consejo de Naranjeros de Hermosillo. Desde luego, el doctor Arturo León Lerma, presidente ejecutivo de Naranjeros de Hermosillo. El licenciado Enrique Mazón Cubillas, vicepresidente del Consejo de Naranjeros de Hermosillo. El señor Juan Aguirre Contreras, gerente del club. De la organización Grandes Ligas Diamond Bucks de Arizona, nos acompañan Luis González, asesor de presidencia de Diamond Bucks de Arizona. ¡Bienvenido! También el señor Richard Sainz, relaciones hispanas de Diamond Bucks de Arizona. ¡Bienvenido! El licenciado Cristian Vélez, gerente de Liga Mexicana del Pacífico, en representación del licenciado Omar Canizales, presidente de la Liga. Y el profesor Genaro Enrique, es director de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora. Desde luego, es un placer, un gusto para todos nosotros, recibir a la familia Durazo Cárdenas y su descendencia. Su esposa, esposa de Durazo Cárdenas, la señora Titíbal de Rama de Durazo, y sus hijos, Mariana Paula Yerubiel. Desde luego, sus papás, la señora María Esther Cárdenas de Durazo. ¡Bienvenida, señora! Don Isidro Durazo, aquí está presente. Los suegros de Ruyel. Héctor Guillermo Valderrama, sensacional pitcher en su momento. La señora Ana Cecilia Iribe de Valderrama. Así como familiares y muchos amigos que han venido a acompañarlo.